quejo. Dice que le salían granitos. A ver, repetime, porque es una mujer que está muy buena. ¿Cómo es? De la rodilla para arriba. Para arriba, no se depila nada hasta la cintura y nunca nadie se quejó. ¿Quién se va a quejar, no? Nadie se va a quejar. Dice que tiene ofertas que le quieren dar mucho. Ella no acepta, porque se tiene que hacer la prostitución, pero que le ofrece 3.000, 4.000 dólares. Claro, pero está esperando a su novio que hace 3 años que está detenido en Bahía Blanca, pobre. Injusticia, ¿no? Bueno, y dice que se tiñen los vellitos y que le encanta, porque si no le salían granitos y se depilaba esas partes. Entonces, la cola no se la depila más. En un rato me seguís contando. Arrancamos intelectualmente alto. Bien, arriba, arriba. Una persona que dice mi cola no es peluda. Después vamos a estar analizando si Bob Dylan ganó o no de manera correcta el premio Nobel de Literatura. ¿Qué pretende usted? ¿Qué pretende usted de mí? Después te digo que pretende. 7.43. A ver, si hacemos toma dos. Marcelo Romero, ¿cómo le va, doctor? Buen día. Buen día. Qué difícil hablar de este tema después del... No, no, no. Es muy sencillo. Yo se lo voy a decir. Usted es un provocador. Claro. Esto es lo que dice el provocador de Pérsico, que él anuncia así, ligeramente, que va a cortar las rutas, lo que connota un delito, y como usted reacciona y dice que esto, por ejemplo, es incitación al delito, él dice que usted es un provocador. Ah, que yo se... Ah, pero es así, señor Slotnik. Sí, sí, ayer estuvo Pérsico en la televisión y dijo que era una provocación. Usted es un provocador, Romero, lo conocemos, ¿eh? Bueno, bueno, es una opinión del señor y todo ciudadano que se sienta investigado, denunciado por un fiscal, tiene obviamente el derecho a objetar el trabajo del fiscal. Yo estoy convencido que Pérsico cometió dos delitos. Apología del crimen, que es la ponderación o elogio de una conducta delictiva, y uno más grave, que es la incitación a la violencia colectiva. Ustedes saben que, en mi opinión personal, el piquete es delictivo siempre. Que el Estado, del cual soy parte, no haya logrado un mecanismo eficaz para neutralizarlo, para enervarlo, no lo transforma en legal. No sé si soy claro. Por ejemplo, con el narcotráfico estamos fracasando. No estoy comparando los delitos. Estoy diciendo una situación. Estamos fracasando en su neutralización. Sin embargo, no se transforma en legal porque el Estado no sepa qué hacer con una conducta delictiva. Así es, pasa exactamente lo mismo con el piquete. Ahora, tratándose de un dirigente social, de un dirigente político, que ejerce un liderazgo sobre muchas personas, sabemos que dirige un movimiento muy importante, como es el movimiento de Vita, diga este tipo de cosas públicamente, que tiene amplia repercusión en los medios de comunicación, en las redes sociales y demás, lo transforma aún en dichos más graves. No es lo mismo que lo diga mi mamá, ¿verdad? Independientemente de lo teórico, ¿cómo sigue esta historia? Bien. Se inicia una investigación preparatoria en la provincia de Buenos Aires. Los fiscales somos los que llevamos adelante la investigación, pero obviamente los que deciden son los jueces. En este caso es la doctora Virginia Bravo, la fiscal, mi colega, quien tengo un enorme respeto y estima, la que tiene que llevar adelante la investigación, realizar las medidas de prueba que ella considere. Por el otro lado, Pérsico también tiene todas las garantías de la defensa en juicio y del debido proceso. Y será el juez el que después decida si esta causa debe ser elevada a juicio o no. Si el denunciante, en este caso de quienes habla, tiene o no tiene la razón. Si soy un funcionario que está cumpliendo con su deber, o si, como dice el denunciado, soy simplemente un provocador. En fin, todo el juego dialéctico que se realiza en un proceso y en contradictorio, como es el proceso penal. Doctor, usted vive en La Plata, tengo entendido que en Pérsico también se conocen, se cruzaron. No, yo nunca lo vi. Acá es conocido por su familia, es dueño de, o fue dueño. De la empresa de helados, ¿no? De helados, sí, muy conocida. Pero él tomó el camino de la revolución, él no se sumó a la burguesía. Claro, no sabía eso, pero sí es conocido por los helados. Pero usted con él nunca han estado, cara a cara. No, no, han estado sus referentes en las puertas de la Fiscalía. En las puertas de la Fiscalía hay manifestaciones todos los días. Y bueno, se han acordado de mi mamá y de hermanas que no tengo, pero bueno, eso es parte del trabajo. Es que usted es un provocador, Romero, usted es un provocador. Me va a convencer. Sabe del afecto que le tengo. Le mando un abrazo enorme, gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Bárbaro. ¿Cómo lo defiende a Pérsico, Loni, eh? Qué bárbaro, ¿eh? Usted lo defiende a Pérsico. No, yo acá... Usted dice que Pérsico tiene derecho, que es un acto político. Bueno, usted la política está por arriba de las normas. Por eso no va como no va. Porque usted es lo que piensa que la Argentina no tiene que hacer lo que corresponde, sino lo que conviene. Y usted toma el atajo. No, no, no. Déjelo cortar, están dadas las condiciones sociales. Déjelo cortar, déjelo cometer un delito. No, no, yo no lo digo. ¿Usted qué opina? No, me parece que, digamos, que la gente tiene el derecho a manifestarse, que obviamente no es lo mismo que cuando van 200.000 personas, como ayer pudo haber habido 200.000 personas en la marcha, que cuando hay 10, interceptando la... Pero manifestarse dentro de lo que es la ley, lo que permite la ley. Bueno, pero ayer... Ayer había mucha gente marchando. Y cortan las vías para que la gente pueda trasladarse. Sin embargo, ayer no hubo cortes totales, lo hicieron bastante bien. Hay que solucionar el tema de los colectivos, esos que dejan tirados a la 9 de julio. Ahora, cuando son piquetes, viste, que hay 10, ¿cuántos vemos acá? ¿10, 20 personas? Y ahí me parece que no es tan difícil que vaya un camino hidrante y echa la gente. Y además, como los anuncian preventivamente, tienen que impedir el piquete. Y, digamos, yo lo que estoy haciendo en contra es la represión, no con el camino hidrante, digamos, como que haya... Ya vimos ayer en La Boca, viste, que se está investigando si la policía... ¿De dónde procedió el marco? Por eso, después, viste, lo dijo Bullrich. Después no se...